Hola lectores y lectoras, yo soy Ariadna y esto es Reading World. Y hoy os traigo un vídeo hablando de Suenas a blues bajo la luz de la luna por Paola Calasán, más conocida como Dulcinea. Y este libro forma parte de una duología formada por Suenas a blues bajo la luz de la luna y si la luna nos viera tocaría nuestra canción. Y hoy vengo a hablar del primer libro. Pues lo escuché en Spotify y la verdad es que la narradora me gustó mucho y fue muy fácil de encontrarlo. De hecho yo acababa de escuchar la selección y entré directamente y vi que estaban los libros de Dulcinea. Y tenía muchas ganas de leerlos porque todo el mundo hablaba de ellos y me puse a ello. En este vídeo habrá algunos spoilers, entonces cuando salga por aquí la portada del libro quiere decir que estoy diciendo algún spoiler y lo podéis pasar hasta que deje de aparecer. Igualmente en la cajita de la descripción dejaré los trozos con spoilers marcados para que simplemente cliquéis y os lleve a las partes que no tienen, spoilers. Así que empezamos. Bueno, pues este libro trata de una chica que acaba de dejar una, bueno, ha dejado hace poco una relación con un chico con el que estaba muy bien y empieza una relación pero no muy formal y muy así casual y tal con otro chico. Y este chico se lleva muy bien con él y tal pero ella realmente está colada por el chico con el que lo ha dejado. Y un día tiene un sueño lúcido que es un tipo de sueño en el que tú sabes que estás soñando y además puedes elegir lo que haces, por ejemplo, puedes elegir si ir a tu casa o ir a otro sitio por decir algo. Entonces, esta chica tiene su sueño lúcido en el que está con el primer chico con el que lo ha dejado y ese mismo día o al cabo de unos días se entera de que hay un científico, un médico que ha conseguido una forma de hacer que las personas tengan sueños lúcidos con una medicina, con una droga y tal. Y entonces ella pues se apunta al programa y todo esto pasa en Barcelona. Entonces, el problema es que esto, como este programa científico aquí en España está en un periodo de prueba que realmente creo que no existe esto, pero como en esta ficción está en un periodo de prueba y en Estados Unidos ya está vigente. Entonces, la chica entra en este sueño lúcido y pues para conseguirlo te piden todos tus perfiles en redes sociales, tu WhatsApp, tus conversaciones con la gente, teléfono, cuentas bancarias, para saber qué es lo que a ti te gusta, la gente a la que sigues y todo eso. Y teóricamente todos los personajes de este juego, como de este experimento, de este sueño, son falsos. Pero ella se encuentra con uno que va hacia ella, le empieza a hablar y tal. Y es alguien a quien ella no conoce de nada y le parece muy extraño. Entonces, bueno, lo que me gusta mucho es como el recorrido que ella hace de este chico que solo quiere que hablar conmigo y tal. Y a este chico, ella se va a ir dando cuenta de quién es, qué pasa y todo esto. Entonces, ella se enamora de este chico en el juego. Entonces, ella tiene como su vida ideal, tiene un estudio, tiene todo lo que ella querría y tiene a la pareja que ella querría, pero se enamora de otro chico, un chico que es real, un chico que no es parte del juego, bueno, como del juego. Un chico que está de algún lugar, que también está conectado a la máquina y que ella se va enamorando de él, en los sueños lúcidos tienen una relación, empiezan a salir juntos, empiezan a visitar sitios. Y el problema es que ellos dos se enamoran, pero cuando entran al juego no recuerdan ni de dónde son, ni quién es su familia, ni dónde viven, nada de esto. Y cuando salen del juego no recuerdan nada que pueda afectar a su vida personal. Entonces, por ejemplo, hay un momento en que ella le dice, yo vivo en... Y se queda como parada y dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé dónde vivo, no te lo puedo decir. Y luego hay otro momento en que ellos dos quedan... Este creo que están en el Tibidabo, aquí en Barcelona, y quedan y dicen, pues quedamos en tal sitio, tal día, a tal hora. Y cuando sale del juego ella se pasa el rato pensando, sé que había quedado con él, pero no sé ni qué día, ni dónde, ni a qué hora. No, de hecho creo que dice, sé que he quedado con él el domingo a las dos, pero no sé dónde tengo que ir. Entonces, es como que ellos tienen que ir buscando qué relación tienen, porque este aparato los ha puesto juntos en un mismo sitio, si teóricamente él no esté aquí y su vida ideal no está aquí, y ella es de Barcelona, pero su vida ideal no es con él. O sea, teóricamente la vida que ella quiere no es con él. Entonces, este es como el primer libro y tienen que irlo descubriendo. Y este libro acaba en un momento que, suerte que yo los tengo, o sea, los puedo leer los dos seguidos, porque si no me da algo. El segundo también lo he leído. Y, bueno, también sacaré la reseña. Y este libro acaba justamente cuando ella lo ve en el aeropuerto. Creo que acaba cuando lo ve en el aeropuerto. Que ella tiene que ir a París, creo que es, por trabajo, o a Londres, uno de los dos. Y tiene que ir por trabajo y justamente lo ve a él. Y, pues, fue un momento como muy... Que lo sabes y de pronto se acaba el libro. Así que, bueno, este es todo el libro. Espero no haber hecho muchos spoilers. Y que, bueno, los spoilers que he hecho, que no los hayáis visto. Os dejo en la cajita de la descripción mi Goodreads, mi Instagram. Y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos el próximo día. Dadle a like, suscribiros. Y decidme qué os ha parecido, si os ha gustado el libro o no. Y hasta la próxima. ¡Gracias!